Música Lo valorable del seminario, lo que hay que resaltar es que sigue tratando el tema de las relaciones entre América Latina y Asia Pacífico, desde Chile, que es un país que ha tomado la iniciativa en la integración con esta región del mundo, y se sigue discutiendo 20 años, 30 años después sobre la importancia de Asia Pacífico, porque hay que tener claro que todavía hay muchas definiciones en América Latina para poder aprovechar realmente los cambios que se están dando, las transformaciones que se están dando en Asia Pacífico, así que queda mucho por delante. Entonces es siempre muy importante participar en estos seminarios en el Observatorio de América Latina y Asia Pacífico, a América Latina y Asia Pacífico lo hacemos habitualmente, y creo que es importante para dar un aporte en nuestra visión sobre lo que está ocurriendo. A priori muchos te dirían que la Alianza de Pacífico es el escenario en este momento más proactivo para relacionarse con Asia Pacífico, pero desde el momento que la Alianza de Pacífico no tiene a grandes actores de América Latina, como por ejemplo el Brasil, no es que digamos la Alianza de Pacífico no pueda plantear una estrategia común con Asia Pacífico, pero sí sería muy importante que involuque a Brasil en algunos de los puntos de la agenda que yo comentaba en mi presentación. Quiere decir que es muy difícil plantear hoy en América Latina, con la diversidad de los países, si este modelo va a ser el más conveniente para acercarse a Asia Pacífico. Creo que deberíamos pensar en estrategias comunes de varios procesos, no pensar en uno u otro, sino pensar en que el Mercosur y la Alianza de Pacífico puedan desplegar una agenda común para relacionarse con Asia Pacífico. Lógicamente la alianza podrá ir más aceleradamente en los temas comerciales, los que tienen que ver con aranceles, pero de repente el Mercosur puede negociar otros puntos de la agenda que tienen que ver con servicios. Entonces yo creo que no es un ámbito u otro, es América Latina en su conjunto, es muy difícil, por eso yo ponía el ejemplo del grupo CELAC China, creo que para relacionarse con un gigante asiático como es China, que está montando transformaciones muy fuertes, es importante contar con un grupo de toda América Latina y el Caribe para definir algunas estrategias comunes, por lo menos las más importantes, en aquellas áreas que se puedan. En algunas áreas no se van a poder, por lo tanto la Alianza de Pacífico va a poder avanzar más aceleradamente con Asia Pacífico en el tema comercial, por ejemplo, en el tema de promoción conjunta y definir algunas estrategias. Y el Mercosur deberá, sí, tomar definiciones concretas de cambiar poco la postura, acercarse un poquito más hacia Pacífico y, cómo no, plantear estrategias comunes con la Alianza para tener una mejor inserción en esa región. Yo pienso que este tipo de seminarios son muy útiles precisamente porque estamos juntando al sector privado, la academia y el sector público. Y esto hace que se generen ideas. Yo, por ejemplo, salgo con muchas ideas, también pensando en que hay cosas que hay por hacer y que el proceso de la Alianza del Pacífico avanzó muy rápido en estos próximos años, pero que no se puede estancar. Y que la Alianza del Pacífico precisamente es un instrumento muy importante para lograr una mayor inserción a la Asia, pero lo que dije en mi ponencia o en lo que hablé es que definitivamente eso no se puede quedar en discursos. Todavía falta mucho bajar como esos ideales a la práctica y yo pienso que ahí hay mucho trabajo por hacer en el sector agrícola, en el sector manufacturero, en el tema de encadenamientos productivos, etc. Yo pienso que si nosotros ya logramos en la Alianza del Pacífico lograr un nivel de desgrabación para todos los países, pues nos debemos mantener ahí. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la relación de estos cuatro países con los 32 miembros o los 33 miembros observadores que pretenden tener una relación mucho más cercana con nuestros países, obviamente tenemos que hablar de desgrabaciones distintas porque el nivel de integración está en etapas diferenciadas. Pero el que nosotros como grupo ya tengamos un umbral de liberalización definido es muy importante. Que esto hace que seamos mucho más competitivos. Por ejemplo, la ASEAN no ha logrado eso y eso es lo que pretende lograr con el RCEP y es bastante difícil porque son prácticamente cinco acuerdos con ASEAN porque Australia y Nueva Zelanda están unidos pero son estos cinco acuerdos con ASEAN pero adicionalmente dentro de ASEAN los diez países tienen diferentes grados de desgrabación. Entonces, ahí se va a hacer la situación mucho más compleja. En definitiva, el resumen es que falta una estrategia concreta al Asia-Pacífico. O sea, no podemos pensar que la Alianza del Pacífico en este momento tiene una estrategia coordinada y ese es el pendiente. Ese es el pendiente que debe ser trabajado de forma inmediata y ese objetivo, esa estrategia debería ser una estrategia como una hoja de ruta como lo mencionaba, con productos, con socios, con mercados, con planes de acción definidas cinco años a diez años para empezar a trabajar los cuatro países de una manera coordinada. Gracias por ver el video.